La familia antigua es tradicional, hombre, el barrio antiguo tenía una gracia que ya no la tiene. Empezaron porque ya venía una cantidad de los ricos de granada. La moda ahora es comprar sus carnes en Albicín, que si el Párez Pérez, que si el Josefo Rodríguez Acosta, que si Miguelito Rodríguez Acosta, que el otro que está... Fulano, venga, y... Todo, yo he pasado en la calle aquí, vio Fulano... Está siempre granada, pero con un carnes que viste mucho hoy en Albicín. Y se ha puesto de moda para el turismo nada más. Pero la misión o el origen del barrio, que era el tesano, eso ya va bien.